Así como el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, les da la bienvenida a la ceremonia de inicio del ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno, e inauguración del nuevo plantel COVAEP sesenta y siete, aquí, en Xonotla, municipio de Soledad Atsompa. Para inicio de nuestro programa, daremos honores a nuestra bandera, que de manera virtual se desarrollan en los siguientes subsistemas. Pedimos a todos los presentes ponerse de pie, para que con respeto recibimos a nuestro lábaro patrio, bajo las órdenes de la banda de guerra y escolta del telebachillerato Colonia Revolución, ubicado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Atención, firmes, ya, saludar, ya. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya, saludar, ya. Atención, firmes, ya, saludar, ya, saludar, ya. El juramento a la bandera corre a cargo del alumno Daniel Alexis Ortega, caso de éxito del telebachillerato comunitario Las Aldas, ubicado en el municipio de Naolinco, Veracruz. Repitan después de mí, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos, te prometemos, ser siempre fieles, ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria la nación independiente, la nación independiente, humana y generosa, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. A continuación, entornaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano con la guía del coro del plantel Cobaer 67 Xonotla, quienes harán la interpretación en náhuatl. A continuación, entornaremos las glória, que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria, y кат Pierezzikano, y pequeños 피ianos. Actuamente desnudo de su bendición, consuma Cathy Bew Mid заBlendez y su encuad en riqueza, que hacen de Shaun Rojas, que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria, que hacen de la patria, que hacen de nuestra patria. ¡Gracias! 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 Atención, que firmes, ya. Invitamos a todos los presentes a tomar su lugar. ¡Gracias! 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 Jiménez, gobernador del estado de Veracruz de el mismo modo saludamos al doctor Luciano Cocheiro Borges subsecretario de educación superior del gobierno de la república doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz subsecretario de educación media del gobierno de la república se encuentra aquí con nosotros el maestro Senyacen Escobar García secretario de educación del estado de Veracruz maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba subsecretario de educación media superior y superior licenciado Armando Pérez de los santos presidente municipal de soledad asimismo ingeniero Jesús Enrique Trujeque Rivera subsecretario de infraestructura y obras públicas profesor Marcelo Tepole Ramírez delegado regional de la Secretaría de educación de Veracruz en Zongolica diputado local Juan Javier Gómez presidente de la Secretaría 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 de bachilleres del estado de Veracruz. Diputada local Erika Ayala Ríos, secretaria general del sindicato único independiente de trabajadores del COBAEF. Diputado local Alexis Sánchez García, representante del distrito de Zongolica. Diputada local Adriana Ester Martínez Sánchez, vocal de la Comisión de Educación y Cultura. Licenciado Juan Vicente Reyes, regidor único de Soledad Azompa. Representando al futuro de Veracruz y al futuro de México, saludamos a la alumna Yasmín Celestino Ruiz, representante de los estudiantes del plantel COBAEF sesenta y siete, Xonotla. Señor Benjamín Pascual López, subagente municipal de Xonotla. Licenciado Eucario de los Santos Hidalgo, representante de la Asociación de Padres de Familia del Plantel COBAEF sesenta y siete en Xonotla. A continuación, viene ante nosotros a dirigirnos su mensaje de bienvenida la alumna del tercer semestre del plantel sesenta y siete Xonotla, Ana Yasmín Celestino Ruiz. Gracias. 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 Jorge Miguel Uscanga Villalba 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 Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación, Medio Superior y Superior de Veracruz. Gracias por acompañarnos, doctor Andrés Aguirre Juárez, director general del COBAEP. Bienvenidos, señor presidente municipal, Armando Pérez de Los Santos. Saludo con mucho gusto a todos nuestros invitados especiales, autoridades estatales, municipales y locales, representantes populares, padres de familia y compañeros. Hoy me orgullo de estar aquí, en las nuevas instalaciones del COEP Plantel 67 Shonota, M.S.A.T. 05. Este día es muy significativo y especial para la comunidad de Shonota, perteneciente al municipio de Soledad Tazón, porque se consolida un sueño plasmado en un agosto del 2014, que fue cuando se inició el COEP 67 en tres espacios construidos de madera y lámina, levantados orgullosamente por los padres de familia y personas de esta localidad, en tan solo una semana. Hoy, en un entorno a 2.200 metros de altura, protegidos por el silencio, hoy, en un día movido por el viento y en la inmensidad de las montañas, nuestro colegio, el COEP 67, nuestra comunidad, nuestro municipio y nuestro estado, siguen mirando al mundo y lo hace a través de una obra que es el resultado de la voluntad y colaboración de muchas personas. Gracias, señor presidente municipal. Gracias, señor gobernador. Gracias a todas las autoridades municipales presentes y pasadas que hicieron posible este edificio. No es un edificio cualquiera. Aquí se quedará nuestra adolescencia, nuestros juegos y vivencias. Y esta será nuestra plataforma de lanzamiento para aspirar a una vida mejor. A nombre de mis compañeros alumnos, del personal del plantel y de los padres de familia y de todas y cada una de las personas que han contribuido a este logro, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de desarrollarnos. Reitero nuestro compromiso como plantel COBAEP. Hoy, Veracruz nos llena de orgullo, pero estoy segura que mañana nosotros llenaremos de orgullo todos sus corazones. Muchas gracias. Invitamos nuevamente a las autoridades a tomar asiento para que a continuación es el momento de presenciar el video del Premio Nobel de Química Dr. Mario Molina Pasquel y Enríquez, quien envía un mensaje a todos los jóvenes veracruzanos que el día de hoy retornan a clases. Soy Mario Molina, Premio Nobel de Química. Primero los quiero felicitar por seguir estudiando en sus escuelas. Estamos pasando por épocas muy difíciles en que tenemos que guardar distancias, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero hacer es empujarlos a que sigan estudiando, pero sobre todo al estudiar que lo hagan aprendiendo a pensar, no nada más memorizando. Por ejemplo, se puede aprender ciencia haciendo experimentos y es mucho más divertido hacerlo así, porque de esta manera desarrollan su manera de pensar y pueden adaptarse a todos los cambios que nos va a traer la sociedad, que cada vez son más importantes. Pero puede ser muy divertido y puede ser altamente satisfactorio seguir aprendiendo de esa manera para asegurarse de que todos continuemos nuestro progreso para que cada vez haya menos gente pobre, cada vez las economías vayan mejorando más y todos tengamos una calidad de vida cada vez mejor, no solo nosotros, sino también las futuras generaciones. De nuevo, felicidades por ser estudiantes y entren en la dura a sus estudios. Algo que se puede hacer gozando mucho lo que están aprendiendo. Felicidades. Ahora, los alumnos de Chonotla recibirán de manera gratuita paquetes de libros de texto editados por el CABAE. Recibe de manera simbólica la alumna de tercer semestre, Ingrid Aguilar López. Y aprovechando que nuestras autoridades están de pie, es el momento de hacer la entrega de computadoras para que los alumnos de Chonotla, que dona la Asociación Civil, crea, innova, educa. Como parte de su estrategia de reeducación, de reducción de brecha digital y como parte del programa Conectando Educación, que cuenta con el respaldo de la Oficina de la Presidencia de México, recibe de manera simbólica la directora del plantel sesenta y siete maestra Leticia Carlin Cruz. De manos del maestro Senyacen Escobar García, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Cabe destacar que hace unos días y con el apoyo de las secretarías de Educación, finanzas y planeación e infraestructura y obras públicas, se instaló el sistema de internet satelital en el plantel sesenta y siete. ¡Chonotla! ¡Fuerte el aplauso para todas y todos ustedes! Invitamos nuevamente a los presentes a tomar su lugar. Y a continuación, hace uso de la voz el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Con su venia, señor secretario, agradezco mucho su presencia y respaldo. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludo con respeto a los subsecretarios de Educación Media Superior y Educación Superior del Gobierno Federal, doctor Juan Pablo Arroyo Quis y doctor Luciano Concheiro Borges. Es un honor que nos acompañen este día. Agradezco la presencia de las autoridades municipales, de manera especial al licenciado Armando Pérez de los Santos, presidente municipal de Soledad, ATSOMPA. Agradezco la presencia y el apoyo del secretario de Infraestructura y Obra Pública, el ingeniero Elio Hernández Gutiérrez. También a subsecretarios, directores generales, rectores y rectoras de las diferentes dependencias y órganos públicos descentralizados y desconcentrados. A los representantes populares, locales y federales de Veracruz, que el día de hoy nos honran con su presencia, especialmente al presidente de la Junta de Coordinación Política y a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, así como a la líder sindical de los trabajadores del Colegio de Bachilleros de Veracruz. Saludo al doctor Andrés Aguirre, director general del Colegio de Bachilleros de Veracruz, y de manera especial a la distinguida alumna del tercer semestre, Ana Yasmín Celestino Ruiz, representante de la comunidad estudiantil de este plantel. Asimismo, a los padres de familia que nos acompañan virtualmente esta mañana. Nos encontramos reunidos de forma presencial con las medidas sanitarias correspondientes en esta inauguración del plantel número 67 de Cobaep, en la localidad de Xonotla, municipio de Soledad Atsompa, en la sierra de Zongolica, desde donde iniciamos formalmente el ciclo escolar 2020-2021 de los niveles de media superior y superior. Saludamos con respeto y agradecimiento a todos los subsistemas que se encuentran conectados simultáneamente en este momento a través de las plataformas digitales, además de los planteles que nos acompañan en esta ceremonia en diferentes partes del Estado. Sean bienvenidos todas y todos. El señor gobernador, como me lo ha instruido y nos lo ha instruido en la Secretaría de Educación, es prioridad y en el marco de las estrategias, la educación que se implementan desde el ámbito federal y estatal. Queremos informar lo siguiente. Compartimos la visión del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del Estado en cerrarle la puerta a la desigualdad en el acceso a la tecnología, es decir, acotar la brecha digital. En Veracruz realizamos un esfuerzo interinstitucional con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública al dotar de Internet gratuito a 35 planteles con la colocación del mismo número de antenas, 11 microondas y 24 satelitales. Una de ellas instalada aquí en Soledad Artsompa. Beneficiando con esto a más de 2.000 alumnos, 240 docentes y personal administrativo de los subsistemas de COBAEP, DEBAEP, CECITEP y el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Menciono que continúan los estudios de factibilidad para la posible colocación de más antenas en 12 municipios. La encomienda del gobernador del Estado es no permitir que ningún joven se quede sin estudiar. Es por ello que por segundo año consecutivo se implementó el programa emergente de oferta educativa que adicionalmente a los procesos de inscripción se han rescatado a 4.579 alumnos que ya quedaron inscritos en las distintas alternativas educativas y 2.460 que están en proceso de inscripción, colocando a Veracruz como el primer Estado de la República que se armoniza con el programa Rechazo Cero, impulsado por el gobierno federal. Con este resultado, en tan solo 15 días hemos superado la cifra del año pasado. Además de que la fase 2 del programa emergente de oferta educativa continúa hasta el 30 de octubre, donde esperamos incrementar estos datos y sobre todo atender a veracruzanos y veracruzanas en su formación. Para quienes no cuenten con internet, realizamos la estrategia a ras de piso que al momento tiene habilitados 90 módulos de acercamiento de información y registro. Agradecemos desde aquí la colaboración de más de 40 presidentes municipales que se han sumado a este esfuerzo y nos ayudaron con la colocación y habilitación de estos módulos en sus ayuntamientos. Con un gran trabajo colaborativo y a pesar de las adversidades que generó la pandemia global, me permito comunicarles con mucha satisfacción que al día de hoy comenzamos este ciclo con una matrícula con sostenimiento estatal de más de 334 mil alumnos, de los cuales 228 mil estarán cursando su bachillerato y 105 mil estudiarán las carreras de técnico, superior universitarios, licenciaturas, ingenierías y posgrados en más de 2 mil instituciones educativas que serán formados por 43 mil maestras y maestros en todo el estado de Veracruz. Esta información no contempla la matrícula de la Universidad Veracruzana ni otras instituciones federales y estatales que siguen en sus procesos de inscripción. Conscientes de la importancia de la educación científica, esta subsecretaría gestionó ante la Embajada de los Estados Unidos la donación de 25 mil dólares para la implementación del uso del laboratorio virtual Lab for Physics. Este proyecto piloto convierte a dispositivos móviles en laboratorios de bolsillo, beneficiando a más de 6 mil estudiantes y 100 maestros pertenecientes a las 10 regiones del estado y de 8 subsistemas. Para reforzar la estrategia académica del trabajo en línea y a distancia, esta subsecretaría pone a disposición Macatzinina, la plataforma Veracruzana formadora de ciudadanos y ciudadanas del mundo con la finalidad de fortalecer la educación de excelencia. Esta plataforma digital en una primera etapa participará la Dirección General de Bachillerato y Telebachillerato y la coordinación del Telebachillerato Comunitario, donde en conjunto se beneficiarán a 203 planteles, dos mil setecientos seis docentes y treinta y dos mil novecientos sesenta alumnos. En una segunda etapa se incluirán los otros subsistemas de media superior y superior. De manera especial, queremos informar la donación que realiza la Asociación Civil Crea y Nova Educa de cinco equipos de cómputo como inicio a las estrategias llamada Conectando la Educación y que continuará con la donación paulatina de más de mil equipos móviles con un año de servicio de internet con la conectividad de la empresa Altan, quien colabora junto con el gobierno de la República para implementar la iniciativa de internet para todos. Agradecemos el apoyo de la Oficina de la Presidencia de México para realizar esta implementación en Veracruz. Por otro lado, agradezco al ingeniero Eleazar Guerrero Barrera, director general de vinculación institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, que hayamos elaborado una estrategia de seguridad para la comunidad educativa, la cual comenzará a operar próximamente y les estaremos informando. Para la familia del COBAE, muchas felicidades, pues comenzamos este ciclo escolar con el pie derecho. Al recibir estas instalaciones, somos testigos del gran trabajo en equipo que se puede lograr entre autoridades federales, estatales y municipales. Como nos acaba de decir el Premio Nobel de Química, doctor Mario Molina, la educación es acción y reflexión, autonomía y crecimiento. Por lo que invitamos a toda la comunidad educativa de media superior y superior a lo largo y ancho del Estado a continuar colocando a la educación en el centro de nuestra sociedad, ya que cambia a países completos. Porque desde la educación se puede realizar cualquier cosa. Formando ciudadanas y ciudadanos del mundo, Veracruz nos llena de orgullo. Muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito. A continuación, de manera virtual, presenciaremos el mensaje del subsecretario de Educación Media del Gobierno de la República, doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor gobernador, ingeniero Cláudio García. Buenos días a Jorge Miguel Luzcanga, excelente discurso y buenos anuncios, lo cual nos enorgullece del sistema de educación media superior y superior de Veracruz. Igual saludos al secretario de Educación, Senyacén Escobar, y desde luego a mi colega Luciano Conchero, un saludo que estamos en esta ceremonia, que no solo nos da el gusto de instalar y inaugurar un nuevo plantel, sino inaugurar cursos en todo el Estado de Veracruz. Les quiero decir a los alumnas y a los alumnos, me dijo Ana Yasmín Celestino, son un grupo privilegiado. No todos los jóvenes están recibiendo una escuela ahorita. Y ese privilegio lo tienen gracias al esfuerzo del gobierno del Estado, gracias al esfuerzo del gobierno federal que estamos conjuntamente instrumentando la educación. Y muchas felicidades al sistema de colegio de bachilleros de Veracruz que están abriendo este plantel. Felicidades porque además están en un proceso de instalación de los aspectos más actuales y modernos que les llevarán al acceso a la educación. Al respecto, les quiero hacer una reflexión sobre cuatro ideas que han estado surgiendo en el planteamiento de lo que va a ser el futuro de la educación. La primera es que la escuela cambia. La crisis sanitaria y la crisis económica nos han llevado a entender que ya la escuela no son solo los salones de clase. La escuela ahora hay que entenderla amplia y extendida. La escuela son las comunidades, los alumnos y las alumnas, los docentes, las autoridades y toda la comunidad que ayuda a que la educación sea cumplida con plenitud. Por eso hoy tenemos que tener mucho cuidado con las ideas que llevan a entender que la educación es individualizada. Este es un riesgo complicado. Al extender la escuela se puede personalizar la educación y perder el concepto de comunidad y el concepto de integración de todo lo que es la escuela en sí, que es un conjunto de alumnas, alumnos, maestros, pero ellos integrados a su comunidad. Por eso, ante este proceso de inauguración de un plantel, hay que sentar las bases. La escuela debe seguir existiendo como un centro de integración social, como un centro de comunicación con la sociedad. Hoy por hoy, una de las cuestiones más importantes es hay que insistir en la cultura ética, en la participación ciudadana y para eso nos debe servir la escuela. Aunque estemos en casa, aunque estemos en comunicación virtual, el concepto de escuela debe sostenerse y haciendo énfasis hoy por hoy en la condición de salud de todos nosotros. El cuidado personal es también pensar en el cuidado de los demás. Por eso es importante que este concepto de escuela abierta, de escuela amplia, influya en el comportamiento no solo de las niñas y los niños, sino de sus familias y de sus comunidades. Tenemos un problema, la desigualdad y la iniquidad en el acceso al conocimiento. Y esto hay que resolverlo con tecnología, con recursos adicionales, con una muy buena participación de los docentes. El reto es dar más y mejor educación a niñas, niños y adolescentes que menos tienen. Por ello, por su condición de pobreza, por su aislamiento del mundo actual y de la información y por la falta de oportunidades, es un gusto saber que la extensión de la comunicación de internet en comunidades en condiciones vulnerables hoy es accesible en Veracruz. Por ello, es un gusto conocer la instalación no solo de esta escuela en Xonotla, sino de todo lo que nos ha informado el subsecretario Uzcanga sobre las comunicaciones que se presentan en estos nuevos territorios en el estado de Veracruz. La segunda idea es que hoy la educación ya no solo depende de la relación entre maestro y alumno. La educación ahora es una educación donde participan otros actores y incluso hay una serie de instancias y de instituciones y de medios que complican mucho el concepto de integración educativa en nuestros alumnos y en nuestros alumnos. La educación hoy es partícipe de influencia no solo de actitudes en la comunidad, no solo de actitudes en la familia, sino tenemos un gran riesgo ahora que estamos inaugurando nuevas comunicaciones por internet. Todas las redes sociales, todo lo que es el concepto de comunicación que nos puede llevar a superar a la escuela, eso tenemos que tener mucho cuidado los docentes y los directivos de los planteles. Las redes sociales no dan ideología, las redes sociales no dan concepto de historia, las redes sociales fortalecen la individualidad y no la colectividad. Pero tenemos que usarlas porque las redes sociales sí nos permiten establecer comunicación entre todos nosotros y no solo debemos quedar sometidos a estas redes sociales, sino nosotros usarlas para beneficio de la comunidad y de la población. Por eso, hay que romper el aislamiento y establecer una comunidad general a través de nuevas iniciativas de soluciones productivas locales y regionales sin romper la integración nacional y nuestra integración a la globalización. Hoy, la escuela es mi tercera idea, la escuela es un centro de aprendizaje. Todo esto que hemos mencionado de las nuevas influencias que tenemos en toda la sociedad y de la presencia de agentes extraños en la formación cultural es importante fortalecerla desde los centros de aprendizaje comunitario que son las escuelas. Por eso, en las escuelas hay que desarrollar una fuerza importante en la formación de los chicos en su amor a la patria, en su concepto de integración social, en su concepto de colaboración con todos los grupos sociales, en el cuidado del medio ambiente, en la reforestación, en el cuidado de nuestra salud, la alimentación sana, todo eso implica defender a la comunidad. Y finalmente hay que reconocerlo. Hoy el aprendizaje es un aprendizaje a la medida y por eso el docente tiene que cambiar. El docente tiene que formarse en otro concepto. Ya no es el único que posee el conocimiento. El docente es el facilitador, el que ayuda, el personaje que nos influye en los alumnos para que accedan al conocimiento y que les ayuda a fortalecer las capacidades que le permitan llegar a la cultura de la civilización, a la cultura de las capacidades tecnológicas, a la cultura de sus capacidades laborales. Por eso, la formación docente hoy debe girar en otros elementos, conocimientos, capacidades e instrumentos para optimizar sus habilidades de acceso al trabajo con las niñas, niños y adolescentes para que estos aprendan a gestionar todos sus recursos del conocimiento que les harán de hecho la posible que enfrenten el futuro, un futuro cambiante que después de estas dos crisis sanitaria y económica esperemos que no nos lleve a una crisis de cultura, a una crisis de civilización. Por eso, hay que estar pendientes en que la formación de los niños y las niñas debe ser sólida, consistente y esto es responsabilidad de nosotros, los maestros y las maestras. Por ello, les quiero pedir seamos responsables en estos nuevos conceptos que estarán en el futuro predominando en la educación. Les felicito mucho por este plantel en Xonotla que me darán muchas ganas de conocerlo de inmediato. Ya quiero ir hasta allá para estar presente en alguna de sus aulas para darles una plática. No obstante, pues ahora no se puede, pero ya lo haremos próximamente. Muchísimas gracias por invitarme. Les agradezco que me hayan considerado en esta ceremonia que es un gran honor para mí poder acompañarlos. Muchísimas gracias. ahora vamos a invitar a las autoridades encabezadas por el maestro Senyacen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz. Nos hagan el honor de hacer el corte del listón de la inauguración de este plantel COVAEF sesenta y siete Xonotla. También la comunidad educativa de este plantel le hará entrega de unos presentes a las autoridades esta mañana a nuestro secretario de Educación de Veracruz, maestro Senyacen Escobar García. Fuerte el aplauso de todas y todos los presentes. Gracias. 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 Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y vamos a contar en cuenta regresiva del cinco al uno para hacer este corte del listón. Y dice cinco, cuatro. ¡Vamos! A continuación, también de manera virtual, escucharemos el mensaje del subsecretario de Educación Superior del Gobierno de la República, doctor Luciano Cocheiro Orles. Muy buenos días a todas y todos y en especial a las y los estudiantes de Xonotla. Quisiera saludar especialmente, sé que no sigue a la distancia, a nuestro gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, Ansen Yancen, Escobar García, Secretario de Educación de Veracruz, a mi querido compañero de encargo, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien me refiero a Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, a Jorge Miguel Luzcanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, al presidente municipal de Xonotla y a todos las queridas y queridos funcionarios y legisladores que nos acompañan en esta importante sesión. Mención fundamental y día dirigida a Ana Yasmín Celestino Ruiz, estudiante del tercer semestre del plantel 67 de Xonotla y a Ingrid Aguilar López también del mismo semestre. a nuestra directora Leticia Carlin Cruz, directora del plantel 67 de Xonotla. Estoy muy agradecido por el tiempo que me han concedido para participar en esta inauguración de este plantel 67 de la comunidad de Xonotla de la Sierra Zongolica en Veracruz porque representa la concreción de múltiples esfuerzos a favor de la población en un territorio que tiene una gran tradición educativa que proviene desde antes de la conquista y en especial y muy importante la innovación educativa a nivel pedagógico durante los siglos 19 y 20. me refiero en particular a la escuela normal veracruzana inaugurada en 1886 que fue base de transformaciones educativas que después se sucedieron en el conjunto del país pero también a la ley de educación popular promulgada en 1915 que junto con la ley agraria anunciaron las grandes transformaciones incorporadas a nuestra constitución en 1917 en aquel entonces en esa ley de educación popular se declaró que en la educación debía descansar el bienestar social de la población a cargo del estado también hay que recordar al movimiento educativo de la década de 1930 del siglo pasado compuesto por campesinos y obreros que dieron lugar a la escuela social desde la cual se impulsarían las transformaciones culturales sociales y educativas del estado que ligadas a las misiones culturales que empezaron a funcionar en esa misma década prevalecen hasta el siglo 21 en localidades de Zongolica Celcla Catemaco Tatahuicapan Tihuatlán entre otras por supuesto esta tradición de la que somos herederos en Veracruz y para el conjunto del país comprende la creación en 1944 de la universidad veracruzana después de la universidad pedagógica veracruzana creada en 1980 y más reciente la universidad veracruzana intercultural en el seno de la universidad veracruzana y el sistema de institutos tecnológicos y universidades politécnicas y tecnológicas este plantel 67 del colegio de bachilleros de la comunidad de Xonotla es heredero de esta gran tradición que en conjunto con el resto del sistema educativo de Veracruz tienen una matrícula impresionante de 2 millones 101 mil 366 estudiantes de los cuales 1.043 mil son mujeres y 1.057 mil hombres y está también compuesta por 133 mil maestras y maestros en 23 mil 516 escuelas hay que decir que para la educación superior que hoy se va a ver reforzada gracias al incremento en la educación media superior la tasa de absorción representa un 54.8% de la demanda por arriba si más de 10 puntos que la media nacional esto hace digámoslo así que el plantel 67 que hoy está inaugurando sea parte de un esfuerzo especial del estado de Veracruz dirigido al conjunto del país para nosotros esta inauguración y el inicio del semestre 2020 se lleva a cabo en el marco de lo que el gobierno de México ha llamado una nueva normalidad a partir del conjunto de transformaciones de diversos ámbitos de nuestra cultura y sociedad que hoy ha provocado la pandemia del COVID-19 esta nueva normalidad habla de la necesidad de una construcción colectiva con una perspectiva transformadora de nuestra realidad donde el centro es lo que hoy nos muestra esta maravillosa ceremonia el centro está en la comunidad nos parece que esta planteamientos esta forma de festejar la inauguración de cursos nos habla de una educación popular en México y representa una relación muy especial entre la escuela y la comunidad queremos decirles finalmente que hoy nos enfrentamos ante un necesario cambio civilizatorio ustedes eso muestra de esta unidad en la diversidad tenemos que plantearnos acciones para el bienestar de las personas el cuidado del medio ambiente y la emancipación social la Socamatil Aquila Listli desde la distancia reciban un fuerte abrazo muchas gracias ahora vamos a solicitarle al licenciado Armando Pérez de los Santos presidente municipal de Soledad Azompa nos dirija unas palabras esta mañana muy buenos días tengan todos ustedes las y los presentes desde la distancia saludo con mucho afecto y con mucho respeto al señor gobernador del estado de Veracruz al ingeniero Cuitagua García Jiménez y a las personalidades que nos honran con su presencia hoy en esta fecha tan importante en este municipio de la sierra de Azumulica por cierto uno de los municipios más marginados a nivel país de México muchas gracias al secretario de educación del estado de Veracruz al maestro Senyansen Escobar bienvenido a tu pueblo de Soledad Azompa congregación de Xonotla asimismo a los diputados que nos honran también con su presencia al diputado al diputado bienvenido a tu municipio asimismo a la diputada local Adriana Esther Martínez Sánchez bienvenidos bienvenidos todas al diputado Juan Javier Cúmez Casarín muy bienvenido al pueblo de Soledad Azompa asimismo a mis autoridades de las comunidades que están aquí presentes sean todos bienvenidos alumnos y alumnas de este plantel estudiantil de este COBAE plantel sesenta y siete muchas felicidades y les quiero yo decir que estamos apostándole mucho nosotros como ayuntamiento estamos apostando a la educación a la directora de este plantel Leticia bienvenida y usted ha sido testigo de que hemos destinado recursos para este plantel muestra de ello estamos viendo los cuatro aulas que construimos en este año en este plantel educativo y pues vamos a seguir trabajando en beneficio de ustedes alumnos y alumnas y estamos seguros de que el día de mañana muchos de ustedes van a ser unas personas preparadas porque son ustedes el presente de nuestro municipio de Soledad Tatsompa de nuestro estado de Veracruz y por supuesto nuestro querido México muchísimas gracias por hacerme partícipe en este evento tan importante nuevamente saludo con mucho respeto al señor gobernador muchas gracias por el apoyo que nos está brindando de igual manera este secretario de educación por ahí a través de usted queremos también que lleve este mensaje y estamos viendo el plantel acá nos hace falta muchas cosas nos hace falta una cancha un domo para que nuestros jóvenes tengan donde practicar el deporte ojalá y nos pudiera apoyar en coordinación con espacios educativos estamos también siendo testigos de que ya algunos otros aulas se están empezando a construir muchas gracias de verdad estamos estamos palpando el apoyo de nuestro gobernador y por supuesto el apoyo de este nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador que está enfocado para que podamos pues recibir los apoyos en esta cuarta transformación muchísimas gracias sean bienvenidos todos ustedes señoras y señores alumnas y alumnos toca el turno de escuchar el mensaje e inauguración del ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno a cargo del maestro Senyacen Escobar García Secretario de Educación del Estado de Veracruz Buenos días a todas a todos maestros maestras trabajemos juntos ahora en el Estado de Veracruz tenemos una autoridad que trabaja por la educación y esa autoridad es el gobernador el ingeniero Huitláhuac García Jiménez espero algún día hablar con Ana Yasmin con esa fluidez y bueno para eso seguimos trabajando en ello saludo con mucho respeto a ambos subsecretarios de igual manera de media superior Juan Pablo Arroyo y de igual manera al subsecretario de educación superior a mi estimado amigo el doctor Concheiro muchas gracias informarles estamos aquí en Xonotla es una localidad del municipio de Soledad Zompa estamos a más de dos mil metros del nivel del mar y estamos como a diez grados entonces voy a ser muy breve no me quiero extender porque hace mucho frío aquí y bueno qué decir hoy las palmas de este evento son para mi amigo mi camarada el alcalde porque si no fuera en verdad por este destino que ha este recurso que ha dado aquí pues no estaríamos hoy como tal celebrando este inicio de clases recuerdo hace unos meses te recuerdas alcalde que sabemos que la localidad es una localidad combativa el municipio y estuvimos haciendo compromisos aquí con el señor gobernador compromisos que hoy estamos cumpliendo compromisos que de igual manera con la inversión que tú has hecho como alcalde pero de igual manera con la que nosotros estamos haciendo por un millón seiscientos mil pesos en como tal aquí en la construcción de tres aulas y bueno ojalá ya le digo a nuestros subsecretarios en el federal ojalá nos puedan apoyar también porque nosotros cuando llegamos por ejemplo a esta comunidad destinamos un millón seiscientos pero todas las escuelas que se encontraban en el abandono en el estado que era el saqueo y por la corrupción y que hoy necesitamos también ese apoyo del gobierno federal ojalá nos puedan ayudar aquí en este plantel porque en verdad el rezago que tenemos en infraestructura en el estado de Veracruz es mucho pero esto es por la corrupción por lo que dice el presidente de la república porque anteriormente los presupuestos eran destinados para campañas políticas hoy cada peso que llega a la secretaría de educación en infraestructura se ocupa en educación el alcalde lo tiene muy claro la preocupación sobre todo por la distancia que se encuentra esta localidad y las oportunidades que tienen nuestros jóvenes hoy yo creo que el día de mañana como tal nuestra estudiante Ana Yasmín va a poder ser lo que ella quiera doctora diputada como nuestra diputada que está junto a ella alcaldesa gobernadora o presidenta de la república el decirles de igual manera que para nosotros es un orgullo el dar estas facilidades a nuestros estudiantes el gran esfuerzo que se ha hecho para tener conectividad para que tengan los estudiantes conectividad de igual manera el doctor Aguirre que es el director de COBA el subsecretario de media es un proyecto que él trae y en ese mismo sentido ahorita lo que estaba el discurso pues nosotros estábamos aquí agradeciendo a los diputados porque pues muy amablemente el diputado Alexis que es diputado de este distrito tanto la diputada Erika Ayala el diputado Juan Javier Gómez Casarín que es el presidente de la Junta de Coordinación Política la diputada Adrián Esther que es de parte de la Comisión de Educación van a donar cada uno un mes de salario para lo que haga falta aquí en el planteo agradecemos mucho en verdad porque bueno vamos a ver en lo que haga falta me decían que tablets le dije bueno vemos y lo que haga la necesidad si son tablets para los estudiantes para lo que nos alcanza y en verdad pues así hemos ido avanzando en todo el estado tras donaciones de compañeros diputados lo que le toca a la secretaría y bueno ahí vamos poco a poco poco a poco con paso firme pero en verdad hoy como tal reitero las palmas son para nuestro nuestro alcalde que le echó muchas ganas en verdad quisiéramos más alcaldes como el que tenemos hoy el día de hoy aquí y bueno pues también tenemos un compromiso ahí no me quiero adelantar el alcalde la extensión de la universidad que hace falta y que estamos trabajando en ello para crear las mismas oportunidades que la educación sea de excelencia para tanto los jóvenes de aquí de Xanotla como de Jalapa como de las Chuapas Guayacocotla y de todo el territorio hoy a diferencia de otros gobiernos recorremos a ras de tierra yendo a las localidades viendo las necesidades viendo que se invierte el dinero que no se lo roben como anteriormente es parte de lo que nos instruye aquí en Veracruz el gobernador el ingeniero Cutlava García Jiménez y de igual manera el decirle a los diputados que es gracias de igual a los presupuestos que ellos aprueban aquí en la cámara local y que vean que en materia educativa realmente estamos ocupando en educación para darles la oportunidad así como a nuestra estudiante y que vean que tenemos estudiantes brillantes en cualquier parte del estado de Veracruz y eso es lo que hoy estamos haciendo por ello en verdad agradezco mucho su presencia y tengan claro que el mejor aliado de las maestras de los maestros y los estudiantes en Veracruz es el ingeniero Cutlava García Jiménez porque tiene claro que para transformar a nuestro estado tenemos que invertir en educación en educación y en educación en verdad muchas gracias les pido por favor nos pongamos de pie para dar como tal inaugurado este ciclo escolar siendo las doce horas del veintiuno de septiembre de dos mil veinte damos por inaugurado el ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno para educación media superior y superior en el estado de Veracruz en nombre del gobernador ingeniero Cutlava García Jiménez que exitoso sea este inicio del ciclo escolar y aprovechando que están de pie y para cerrar este evento se hará la entonación del himno al COBAE el futuro de la canción se construye en verazos la entonación la entonación no 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 como estudiante mi compromiso con mi estado y mi país como muestro mi mandarejo a la cultura con fervor soy un activo trabajador camino al tiempo iterador colegio cuento conmigo para tu superación colegio no no conmigo ah que es la educación conmigo y me tengo que muy orgulloso de vivir Orgullosos de ser familia COVAEP y porque no es un sueño, es una realidad hoy con el plantel 67 en Chonotla y es así como concluye este evento agradeciendo a las autoridades que nos hicieron el honor de estar con nosotros, deseándoles felices retornos a su lugar de origen pero sobre todo a todas y todos ustedes por estar presentes solo me resta recordarles que Veracruz me llena de orgullo La Romana ¡Gracias! Vamos a solicitarle al dueño de una Nissan Estaquitas. Blanca, por favor si nos ayuda a moverla ya que está obstruyendo.